Señoras y señores, hoy vamos a darnos otro lujo. Con tan solo 10 añitos de edad, nuestro invitado de la noche tiene una carrera artística que muchos desearían tener, envidiarían, aparte una voz. Dijeron de él que tiene una voz como de trompeta, tiene unos altos, unos tenores, una voz privilegiada, un talento especial. Cantó con Ricardo Montaner, con Anata Roja, con Río Roma. Su sueño es llegar a ser un profesional, aunque todos dicen que ya es un profesional, que es realmente un niño que no tiene límites. Su límite es el cielo. Talentoso, único, simpático, con una voz extraordinaria. Está con nosotros, ¡Angelito García! Permítame, señor. Gracias. ¡Un genio! ¡Qué gusto tenerte, Angelito! ¡Qué bueno! ¿Estás feliz? Muy feliz. Estoy muy contento de conocerte y estar aquí esta noche. Sí, yo también. Yo también. Aparte, te estaba viendo que fuiste, bueno, invitado con el gran Don Francisco en Sábado Gigante. En La Voz Kid fuiste seleccionado también, ganaste el concurso. Entre 1.500 participantes quedaste primero. Pero, ¿te das cuenta el talento que te dio Dios, la voz que tienes? Sí. ¿Estás consciente de eso? Estoy muy contento porque pude estar en muchos programas grandes. Sí. Y ya casi estoy llegando a mi sueño. Sí. ¿Cuál es tu sueño? ¿Y cuál es? Mi sueño es llegar a ser un famoso, grande, y estar en el Auditorio Nacional. Yo creo que cuando uno empieza así tan pequeño y tiene toda una carrera por delante, puede desarrollar la voz, como le pasó a Luis Miguel. ¿Tenés algún artista que admiras mucho que digas como él me gustaría ser? Me gustaría ser como Luis Miguel cuando era chiquito. Cuando era chiquito. Bueno, Luis Miguel, toda la gente decía, porque yo soy de su generación, decía, hay que ver si conserva la voz. Porque viste que los hombres cambiamos la voz, en un momento la voz cambia. Y él logró hacer ese cambio, ese crossover. Y tiene esa voz maravillosa hasta el día de hoy, ¿no? Porque realmente no era un niño que cantaba como tú, no era un niño que cantaba como tú, él tenía talento. O sea, sabía hacer los vibratos, las inflexiones de vos. Yo te estaba mirando en los videos y creo que tu carrera no se puede detener más. ¿Quieren ver un pedacito de los recorridos de este niño? Con Río Roma, con los mariachis. Tenemos un pedacito de todo. Vamos a verlo, señor director. El talento increíble de Ángelito García. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. ¡Bien! 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 ¡Bien!